¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cuatro. La segunda balota es la número... Repite, número cuatro. Vamos con la tercera balota que es la número... Repite nuevamente, número cuatro. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número nueve. Cuarenta y cuatro, cuarenta y nueve. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!